Gracias a todos los seguidores, como Ruiz, que siempre los quiere, los aprecia, y primeramente, Dios, muy pronto nos veremos en el escenario otra vez. Un abrazo. ¿Qué tal? Yo soy Tony, mi nombre completo es Antonio Ruiz García, el tercero de cinco hermanos. Yo cuando va con el enrico, nos cruza en acción. Yo quiero agradecer a toda la gente que se toma la policía un poquito de su tiempo, de dar un like, de compartir los videos. Nos preocupaba mucho en el contenido, con mucho respeto hacia los niños, hacia las familias, a las personas malignas. Veo mucho ese aspecto. Creo que en estos momentos es algo difícil, pero no te tratamos de dar el deseo de los pocas. Y yo la que más les agradezco por todas las atenciones de la cariña que nos han dado. Los Rugar Y yo la que más les agradezco por todas las atenciones de la cariña que nos han dado. Y yo la que más les agradezco por todas las atenciones de la cariña que nos han dado. Paso, viengada, éxito, el legado continúa, los pilares, los titanes, se gira, dirige y redirige desde el cielo, yo, celestial. Vestión, sacando la casta, pongas en chingones. Yo, 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 vení un amor, ven, como te quería llorar. Sigue tu cuerpo camino, como mejor te convenga, así es mejor para los dos. ¡Extremecete! 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 ¡Orgullosos de sus laices! ¡Pura, por vaneras! ¡Quierta Guanajuato! ¡Extremecete! ¡Extremecete! ¡Pura, por vaneras! ¡Buenas pilahogras! ¡Buenas! 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 ¡No no! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡El viejón peor Mmm don Ruiz! Tony Bates y siempre nuestros corazones atuados en el alma la piel y corazón hermanos Luis García los 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 en la salón Garufa los jugos los 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 rugas en la acción los rugas buenos noches felicidos ya estamos regresando regresando segundo se musica la cita vamos a aparte toda la raza del medio estamos de nuevo león bienvenidos gracias nos ¡Gracias! 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 La receta que viene desde Monterrey, Nueva León, bienvenido, muchas gracias. Para Armando y Olivia XS. Saludos, saludos, señor Ramón. Una raza de Juan Manuel, señor Rocio. ¡Gracias!